I already know my sister Jimena Pérez Lachoco es una de las mujeres más chuleadas de Ventaneando, pues su figura de ensueño y finas facciones, en juego con su dinámica personalidad la han llevado a tener miles de admiradores en todo México. La Choco no suele mostrar de más en su cuenta de Instagram a diferencia de otras famosas de TV Azteca, sin embargo, es ese detalle el que hace que sus fans enloquezcan cada vez que los consiente con alguna sensual pose o mirada. En esta ocasión, Jimena compartió un divertido vídeo en el que demostró que aunque parece ser muy tranquila, no le teme a las emociones fuertes pues se atrevió a ir cuesta abajo en la arena, en el exótico desierto de Ica en Perú. Aunque se mostró muy valiente, Lachoco no pudo evitar gritar mientras se deslizaba a toda velocidad en el minivehículo y sin equipo de seguridad alguno, pero no hubo duda de que se la pasó de maravilla. Algo que llamó mucho la atención de tal aventura fue lo guapa que se veía, pues a pesar de saber que se llenaría de arena, optó por utilizar un sexy minisort que mostró sus admiradas, piernas y retaguardia en todo su esplendor. A pesar de que en varias ocasiones sus fans le criticaron que tiene muy poquita, nalga, y hasta le pidieron que se operara para, verse mejor. Los fans de Lachoco se divirtieron mucho con el vídeo, y no tardaron en comunicarle que se veía hermosa, aunque también señalaron que seguro había terminado llena de arena. No quiero imaginar cómo terminaron tus pies con tanta arena que entró a tus zapatos, mueca, 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 me encantan tus piernas son hermosas, me gustaría acariciarlas, y, a su muñequita te gusta hacer retos extremos, cuídate mucho. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.